Porque la vida no está comprada, ni porque vivimos hoy y morimos mañana. Y aunque me muera, que sea por mariachis, mi adiós a la unidad. Que les resalve, que te cantan canciones como despedida. Es que a ti me odio con muchas botellas y muchas mujeres. A la que mis padres brinden por el muerto, lo mismo por ellas. Yo quisiera tener la muerte en la unidad. Bajo el sol de mi patria, que es más orgulloso. Yo me quiero morir, que me traigan de mirar. Entre ti, que es más orgulloso. Bajo el sol de mi patria, que es más orgulloso. Yo me quiero morir, que es más orgulloso. Yo me quiero morir, que es más orgulloso. Lle, le, 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 le. Pádele muchachos, pádele. Familia con el fin, están muy tocadas. El día que me muera. Quiero, quiero llantos y quiero penas. Quiero tristezas y caras ajenas. Familia con el fin, están muy rayadas. A mí toquen mesones, zones de mi tierra veracruzada Y si en sus mejillas se roban el llanto Venga por seguro que yo donde me encuentre Para mi gente se regalará Y el que me muera y el que me cabe al estilo ángel Y si tu bella lo dejaba en la cara Con ese sombrero Están imitadas las flores que nunca me fueron sinceras A veces en mi tierra descausa vergüenza Se dan traición en el ar Yo quisiera tener un amor de tranquilidad Hago el sol de mi maria que no es orgulloso Yo me quiero morir que me traigan tequila Entrevienen mujeres de cierto dichoso Y si no vamos a ver que no digan Que para morirse nomás se necesita estar vivo